En Colima ha disminuido la edad de inicio de consumo de drogas lícitas e ilícitas. Antes comenzaban entre los 15 y 16 años, ahora entre los 12 y 14 años, incluso hay casos de inicio de consumo a los 10 años. El primer consumo de alcohol y tabaco a la edad promedio es de los 12 años, la marihuana entre 13 y 14 años, metanfetaminas entre los 15 y 16 años. Según especialistas, existen diversos factores de riesgo. La oferta, el grupo de pares que consume y la disponibilidad de tiempo sin escuela o trabajo por parte del usuario que tiene como opción, en lugar de escuela o trabajo, el consumo y la convivencia con el grupo de pares que tengan este consumo. El consumo de drogas es peligroso, puede dañar el cerebro y el cuerpo, a veces de forma permanente. Puede herir a las personas que le rodean, incluyendo amigos, familia, niños y bebés en gestación. Es un tema de prevención de adicciones, regresar a las bases, regresar a las bases familiares y eso implica hablar de valores, fortalecer la comunicación, fortalecer incluso las habilidades dentro del círculo familiar. El 80% de los niños o de las niñas o de los adolescentes que consumen es por invitación de una amistad. Datos de la Unidad de Especialidades del Centro de Atención Primaria de Adicciones de Colima establece que la demanda de tratamiento en 2021 fue de 559 personas, de las cuales 154 eran menores de 18 años y 405 mayores de 18 años en adelante. En ese momento, la droga de impacto fueron las metanfetaminas, seguido por la marihuana y el alcohol, en tercer lugar, siendo Manzanillo y Tecomán los municipios con mayor problemática. Karina Solano, Meganoticias.